El gaula de la policía rescató en la población de Monterrey, en Casanare, a una bebé de 11 días de nacida, quien fue raptada en el sur de Bogotá hace 24 horas. Así fue el reencuentro entre la pequeña Ariana Sofía, de 11 días de nacida, y sus padres. Ya nos han venido muchísimas gracias a los policías, al gaula, que me trajeron otra vez a mi hija, volvió otra vez a mis manos, mi muñeca. Esas lágrimas, esa tristeza del día de ayer, para nosotros, para este hogar, hoy son lágrimas de alegría, y es la alegría de tener a esta muñeca hermosa, Ariana Sofía, nuevamente en casa. Estamos felices, estamos muy felices. La entrega la hizo la jefe de infancia y adolescencia de la policía de Bogotá, después de que el gaula la rescató en Monterrey, Casanare, a donde fue llevada por esta menor de edad de 17 años, que la raptó tras ganarse la confianza de la madre y suministrarle un somnífero ayer, hacia las 7 de la noche, en Bosa, sur de Bogotá. Ella me dio un vaso de gaseosa y le echó algo, me supo aquí mi cuello, inocente, yo me tomé eso y yo me quedé dormida, era lo que me quedé dormida, pues esa señora aprovechó y se me llevó mi hija. La joven que secuestró a la bebé ya fue dejada a disposición de la Fiscalía de Infancia.